Manda tu carta santa en formato presencial. Recibe en tu institución a todos nuestros divertidos personajes navideños que acompañan a la mariposita Klaus. Juneste harán reír, brincar y reflexionar sobre las pequeñas acciones a realizar para vivir una Navidad verde inolvidable. Juntos, en una charla educativa escribirán la tradicional cartita a Santa Claus para enviar sus deseos con maripositas navideñas, dejando atrás las prácticas que suelen dañar el ambiente. Deja que las maripositas eleven tus deseos para hacerlos realidad. Granja Papilla Mariposas, volando siempre contigo.